gente en esta ocasión a pedido de ustedes les mostraré la manera en la que yo cambio el dinero electrónico en este caso amazon gif card que hemos estado ganando a través de los tutoriales desde al sport si no lo has visto te lo dejo en la próxima etiqueta que estará saliendo a continuación en la esquina superior derecha a nuestra moneda local sea cual sea bolívares venezolanos pesos colombianos sol peruano pesos chileno sea cual sea y realmente podemos encontrar en internet un sinnúmero de formas para realizar esto sin embargo la que yo les mostraré desde mi punto de vista es la más segura y confiable ya que he realizado un sinnúmero de transacciones y solamente en una ocasión tuve un problema pero al apelar la web me reembolso el dinero en su totalidad y estamos hablando nada más y nada menos que de airtm un sitio web de intercambio de divisas no obstante es decir que para nadie es un secreto que el gobierno venezolano bloquea ciertas páginas de internet más que todo las de noticias las que tratan de cripto divisas y demás airtm es una de ellas ya que desde aquí cualquier persona dentro o fuera del país puede enviar remesas y ya saben cómo se pone de cariñoso el gobierno con este tipo de cosas pero no se alarmen ya que les mostraré qué hacer para que ustedes puedan navegar sin ningún tipo de problemas en esta web antes era obligatorio entrar en airtm a través de una vpn pero ahora solo con usar una dns podemos acceder sin problemas así que les mostraré de manera rápida cómo agregar un dns preferido pero si ustedes quieren saber un poco más de qué trata las dns y cómo nosotros podemos acelerar al máximo a un 100% nuestro internet les dejo otro vídeo que estará saliendo a continuación en la etiqueta para agregar un dns vamos a nuestro centro de redes y recursos compartidos damos clic en configuración de adaptador luego hacemos clic derecho en la conexión que estemos usando en este caso mi conexión es inalámbrica así que le doy clic derecho clic en propiedades y seguidamente doble clic en protocolo de internet versión 4 aquí tendremos que tildar esta opción y colocamos el siguiente dns 1.1.1.1 y en la parte inferior colocamos 1.0.0.1 aplicamos todos los cambios guardamos y listo ahora no hay problema para navegar en airtm estando aquí lo primero que tendremos que hacer es crearnos una cuenta dando clic en únete sin embargo si ustedes se registran con el link que he dejado en la descripción al verificar su cuenta y realizar su primera transacción ustedes ganarán un dólar y yo igual estaré ganando un bono así que por favor únanse creense su cuenta con el link que he dejado en la descripción como ven el panel de registro es muy básico cabe resaltar que aquí deben utilizar un correo electrónico real ya que deben completar un último paso de activación de su cuenta a través de un correo que se les estará enviando una vez completado todos los pasos de registro sólo queda iniciar nuestra sesión y estando aquí el siguiente paso es verificar nuestra cuenta si damos clic a esta viñeta se despliega una serie de opciones y entre ésta estará la de verificación de cuenta o identidad y es muy sencillo solamente les pide adjuntar una foto o escaneo de su documento de identidad por ambos lados así como también una foto de ustedes si no mal recuerdo deben colocar la fecha actual y correo electrónico escrito a manos con la cual ustedes abrieron la cuenta airtm aprobada la verificación ya estamos listos para comenzar a intercambiar nuestro dinero como ven en nuestro tablero principal tenemos tres opciones la de enviar nos permite transferir saldo de airtm a otra cuenta airtm sin que nos cobre ningún tipo de comisión así mismo si nosotros enviamos 50 dólares de una cuenta airtm recibiremos 50 dólares netos en la otra cuenta que ha sido enviada este dinero y no es como paypal que te quita cierta cantidad de comisión al transferir dinero pero las opciones que nos interesan a nosotros son las de depósito y retirar pues como ven mi balance se encuentra en cero y vamos a depositar una amazon giscard para posteriormente retirar ese depósito en bolívares así que damos clic en depositar una vez estando aquí la opción correcta entre tantas es la de tarjeta de regalo luego seleccionamos otros y en monto va el valor total de la amazon a depositar en este caso 80 dólares en nombre de la tarjeta colocamos amazon giscard sitio web www.amazon.com código de la tarjeta aquí abro un paréntesis ustedes deciden si colocar de una vez el código de la tarjeta en esta casilla o no yo prefiero por motivos de seguridad no colocarlo y escribo una letra cual sea deben escribir una letra si no no les dejará enviar la solicitud en información adicional coloco una vez aceptada la solicitud por favor pedir el código de cupón por el chat llegando a este punto vamos con la parte de las comisiones ya que ARTM te da la opción de que tú mismo manejes el mercado y elijas tu propia comisión pero ten en cuenta que la competencia de compra y venta existe así que si ustedes colocan comisiones bajas como 4 por ciento 5 6 7 puedes pasar horas o incluso dos días para que alguien se anime a tomar tu solicitud ya que pueden haber personas que colocaron comisiones más altas que tú yo suelo usar entre 14 y 13 por ciento de comisión pero como no estoy en apuros de vender tomaré el 10 por ciento ya que estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario y ojo como no has dejado el código de la tarjeta amazon en la casilla correspondiente tienes que estar pendiente por si alguien acepta tu solicitud ya que esa persona te va a escribir por el chat que le suministre el código correspondiente y si pasan minutos o horas y tú no lo has enviado este código esa persona cancela la solicitud y tú habrás perdido una venta así que tendrás que repetir todo el proceso nuevamente así que queda de tu parte si dejas el código de una vez en la casilla o no una vez hecho todo lo anterior sólo resta enviar la solicitud y esperar a que alguien la acepte bien ya alguien aceptó mi solicitud así que doy clic para visualizar los detalles de la misma y si bajamos tendremos el chat antes mencionado y como ven me ha pedido vulgarmente el código de la Giscard así que procedemos a enviarle el o en mi caso los códigos de amazon ya que tengo una por un monto de 50 dólares y otras por un monto de 30 importante una vez suministrados los códigos aceptamos los términos de ARTM y damos clic en tarjeta de regalo enviada esto se procesa en la red de ARTM y nuestro compañero tiene 24 horas para realizar la transacción sin embargo esto no suele tardar tanto yo lo más que he esperado es unas 4 o 5 horas y en otros casos en 10 15 minutos ya tengo mi dinero listo esto depende de la persona que ha aceptado tu solicitud así que nuevamente sólo resta esperar listo como pueden observar ha tardado alrededor de tres horas el completar la solicitud de depósito y el dinero como ven ya está en mi balance ahora tendremos que calificar a nuestro compañero y queda a su criterio qué cantidad de estrellas debe recibir yo le daré 5 estrellas así que doy clic aquí en 5 estrellas ok regresamos a nuestro tablero y ahora podemos retirar nuestro dinero a nuestra moneda local sin embargo antes de retirar falta hacer algo importante y es que debemos configurar nuestros datos bancarios para esto nos dirigimos aquí al apartado ajuste esperamos a que cargue la página y como podemos ver aquí se muestran todos los tipos de cambios y todas las monedas que acepta a fm en su plataforma como pueden ver acepta muchas cripto divisas como bitcoin éter y un task hoy ripple litecoin acepta también western union incluso acepta otros procesadores de pagos electrónicos como neteller buyer paypal skill una gran variedad de tarjetas de regalo pero lo que nos interesa se encuentra aquí al final que es la sección de bancos como ven ya yo tengo tres cuentas bancarias agregadas provincial venezuela y mercantil para anexar su banco solamente le damos clic en agregar y llenamos este formulario con nuestros datos bancarios es muy simple muy sencillo así que no me detendré a explicar esto lo que sí es que en las transferencias interbancarias yo la tengo en no ya que sólo me interesa transferencias del mismo banco para que se haga efectivo al instante una vez completado esto ya podemos usar la opción de retirar seleccionamos nuestro método de retiro en este caso transferencias bancarias y automáticamente sabe mi locación así que la dejamos tal cual y como ven y el monto a seleccionar en este apartado debe ser igual o inferior a nuestro saldo a rtm aquí en la parte superior podemos ver a cómo equivale un dólar en la red rtm pero aquí nos cobrará una pequeña comisión para ver exactamente la tasa cambiaria vamos a agregar un monto cualquiera en los detalles que se despliega a continuación vemos que la tasa es de 13 mil 400 aproximadamente inferior a la marcada aquí arriba por cuestiones de comisión vamos a usar nuestra calculadora para saber cuánto podemos retirar y aquí es un punto negativo de rtm ya que no lo calcula por ti así que hay que ser científicos entonces 71.70 por 13 mil 400 aproximadamente son 961 mil pero será un poco menos ya que me faltó restar 0.3 céntimos de comisión a rtm como se puede observar en la parte inferior que como ven marca casi 0.3 de comisión así que vamos a disminuir el monto a retirar hasta dar con los 71.70 exactos que necesitamos y una vez tengamos el monto correcto vamos a elegir el banco en el que queremos que nuestros fondos sean transferidos y procedemos a enviar la solicitud en este caso yo no voy a enviar la solicitud porque aún la tasa no es suficientemente alta o favorable para mí yo suelo cambiar los días viernes que son los días donde el dólar cierra con un mayor precio pero luego de enviar la solicitud sólo resta esperar a que alguien acepte nuestra solicitud y el proceso aquí es mucho más rápido que un depósito aquí esto suele tardar no más de 15 minutos y como ya saben su transacción saldrá aquí en el tablero verán cuando alguien la toma como les dije es sumamente rápido no tarda más de 15 minutos y una vez que ustedes vean que alguien la aceptó simplemente el mismo proceso dan clic y la persona que tomó la solicitud les avisará por chat que su transferencia ya se realizó ya que él automáticamente tendrán los datos bancarios que ustedes anteriormente suministraron ya solo resta verificar en su cuenta bancaria que el depósito se haya realizado de manera efectiva y posteriormente deben aceptar que la transacción se completó ya que los dólares se encuentran en una especie de mercado pago y la persona que le acepte el cambio no tendrá el dinero hasta que ustedes estén de acuerdo y acepten que todo ha sido correcto con la transferencia y eso sería todo para cambiar o vender nuestro dinero electrónico a nuestra moneda local así que gente si les gustó y les fue de ayuda este tutorial no olviden suscribirse y dejar su like problemas dudas o sugerencias pueden dejarlas en la caja de los comentarios y yo la estaré viendo en tanto pueda así que yo me despido y nos vemos en la próxima adiós